Kaczynski, que para que todo el mundo sepa quién es, es el hermano del gemelo del antiguo presidente de la República de Polonia que falleció en un accidente aéreo. Pues este señor, el presidente, el jefe indiscutible, porque indiscutido, del partido que ha ganado las elecciones en Polonia y que quizás cuando se hizo la invitación aún no estaba designado el presidente del gobierno, bueno, que según me ha indicado uno de los técnicos que está al frente del programa de hoy, Daniel, pues me dijo que parece ser que ya no es la señora pupila de él que iba a ser la presidenta, que es la que ha ganado las elecciones, sino que parece que hay una noticia que habla de dudas, y no sé si sabes tú algo de eso o no, y si no sabes no importa, continúa con tu información. Creo que es muy interesante lo que comenta usted don Antonio, porque de hecho hoy un medio de comunicación que se denomina político, que es bastante conocido en Bruselas y que ha tomado un poco el relevo del antiguo medio European Voice, La Voz de Europa, que era un poco la referencia para seguir que estaba ocurriendo en Bruselas, hoy entre sus titulares tiene una noticia que habla del rey de Polonia, con lo cual reafirma lo que estaba usted diciendo, y un segundo titular que tiene la noticia muy interesante comenta que el propio Jaroslav Kaczynski, que es el nombre de líder del partido de ley y justicia, llegó a decir durante la campaña lo siguiente, con Kaczynski de candidato para primer ministro no hubiéramos sido capaces de ganar o no seremos capaces de ganar las elecciones. O sea, él mismo es el líder indiscutible, pero sin embargo reconoce al mismo tiempo que es una figura tan controvertida que no podría liderar un equipo de gobierno en Polonia. Si él mismo ha definido lo que es un testaferro político, porque la señora que ha ganado es que no es más que la voz de su amo.